Muy buenas, en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre el dinero, sobre cómo generar más para conseguir la libertad que te puede traer y así llegar al siguiente nivel. Mi nombre es Patricia Cañada y soy la creadora del Instituto de Alta Eficiencia. Mi misión es ayudar a los profesionales y empresarios a encontrar la manera de conseguir más, más productividad, más resultados, a ser más influyente en sus relaciones, con más enfoque y más bienestar. Como te comentaba, el vídeo de hoy es sobre cómo conseguir más dinero, cómo manejarse lo mejor posible con él. ¿Cuál es el primer aspecto a tener en cuenta a la hora de mejorar el dinero? En primer lugar, detecta el programa, la creencia de base que hay en tu mente, de programación y de creencias, ya he hablado en otro vídeo anterior, entonces te recomiendo que lo cheques porque cualquier cosa de lo que hablamos allí te sirve para esto de hoy y te va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor. Las creencias en referencia al dinero, pues las hemos aprendido en nuestra familia, en el entorno de amigos en el que nos hemos movido, incluso en los entornos laborales o, quién sabe, en la universidad o en el colegio. Entonces, incluso en la cultura cristiana hay muchas creencias de base sobre el dinero que a veces son prejuicios y que no ayudan. Si tú en estos entornos lo que has escuchado ha sido algo negativo o has sentido algo negativo respecto a las personas que tienen dinero, todo esto es probable que te haya influenciado. Entonces, hay que chequearlo muy bien porque el dinero en sí no es nada malo. El dinero es neutro, es una energía que se puede utilizar para conseguir resultados que ayuden a las personas o al revés, se puede utilizar para comprar armamento o para perjudicar a la humanidad. Entonces, el dinero en sí no es malo, lo que es malo es la intención, el corazón de esa persona, del dueño de ese dinero y por eso, si tú tienes dinero y tu intención y tu corazón es bueno, realmente estás haciendo un favor inmenso a la humanidad porque el dinero ayuda a conseguir sueños. Es verdad que abre más puertas que las que cierra y aunque no te da la felicidad, ten por seguro que sí que va a hacer que sea más fácil conseguirla, que sea más cómodo. Yo también he tenido momentos de escasez de dinero, de mucha carencia y ya sé que hay un estrés terrible y cuando te hablan de sueños en esa situación, tú dices mira, olvídate de mí, ahora mismo lo que me importa es pagar la hipoteca, pagar el crédito, pagar esta factura, pagar a estos empleados, entonces olvídate de mí, déjate de sueños y déjalo para más adelante. Por eso es importante que haya una abundancia de dinero para que podamos cumplir nuestros sueños y poder enfocarnos en algo más. Entonces, a día de hoy, ¿qué puedes hacer? Revisa, tus resultados. Como decíamos en el tema de programación en el vídeo anterior, cuando tú revisas tus resultados y ellos van acordes al sueño que quieres conseguir, es probable que tus creencias te estén apoyando. Si no es así, hay que hacer un análisis profundo allí y empezar a cambiar eso porque es la base. Segundo punto, ¿te estás enfocando en crear más? ¿En que esto crezca? Porque en mi caso es algo que hago por instinto. Aprendí desde pequeña, quizá he tenido la suerte de vivir en una familia de empresarios y es una especie de juego, es como invertir para intentar siempre rentabilizarlo un poquito más. A mí, en mi caso, me gusta el tema inmobiliario también porque lo aprendí desde muy pequeña y tuve la suerte de hacer inversiones muy jóvenes. Por aquella época, los valores de los inmuebles eran asequibles. Incluso para una persona que estaba saliendo de la universidad y empezando a trabajar por cuenta ajena con pocos ingresos, ya era posible hacer algún tipo de inversión, eso sí, con algo de conocimiento. Entonces, si a ti hoy no te gusta el tema inmobiliario, no pasa nada. Hay muchísimas alternativas en las que se puede empezar a invertir poco a poco. Ya puede ser bolsa o pueden ser inversiones financieras o incluso indivisas. Investiga porque aparte de estas hay muchísimas más. Y eso sí, muy importante, chequea muy bien y estudia muy bien en manos de quién pones el dinero en el caso de que recurras a alguien. O en el caso de que lo hagas tú solo, también asesórate. Porque he visto cómo personas perdían todos sus ahorros por hacer una mala inversión de este dinero. En cualquier caso, esto lleva tiempo. Sí, ya lo sé. Pero es que yo soy de las que piensa que cuando tú te haces responsable de los resultados, al final vas a conseguir tu libertad. De nada sirve ponerte a rezar y pensar que van a llegar las pensiones o que el gobierno va a cuidar de ti o que un seguro va a cuidar de ti. No. Ponte tú ahora mismo, actúa ya porque es la única manera en la que tú con tu propia responsabilidad vas a conseguir tu libertad. Y en tercer lugar, ¿estás sacando el máximo partido aquello que estás haciendo? Por ejemplo, si tú tienes inversiones, estás chequeando que estas inversiones están dando el máximo rendimiento, el máximo beneficio. Igual, ¿estás consiguiendo reducir los gastos al máximo? Que aumente tu ahorro. En el caso de que no tengas inversiones y tus únicos ingresos vengan por tu trabajo, da igual que seas empresario, emprendedor o trabajes por cuenta ajena, a través de tu trabajo estás consiguiendo que tus clientes, que son los que te pagan, estén consiguiendo el máximo ahorro, el máximo beneficio. Porque ten por seguro que si a través de tus servicios, a través de tu esfuerzo, ellos ven que esto se refleja en su cuenta corriente y que su dinero va aumentando todos los meses y que sus gastos van disminuyendo, eso por supuesto que te va a beneficiar a ti. Al final, aquello en lo que nos enfocamos crece, da igual si es a través de los demás o a través de nosotros mismos. Por eso te animo a que desde hoy empieces a chequear estos puntos, que revises tus resultados, son acordes a los que estás esperando, si es así, adelante y si no es así, revisa tus creencias, chequea muy bien si las inversiones que estás teniendo, que estás haciendo, están dando el máximo rendimiento, si es así adelante y si no, a tomar acción y chequea muy bien también que estás ayudando al máximo a tus clientes a conseguir ellos los máximos resultados, porque de esta manera a ti te va a venir muchísimo más. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, ya sabes, compártelo en las redes para ayudar a más personas a conseguir más más abundancia, porque al final esto te va a venir de vuelta. Un abrazo enorme. ¡Hasta pronto!